Doctora, hoy se ha estado realizando en el Centro de Administramiento René Favaloro una actividad que tiene que ver con el cáncer bucal. Así es, estamos en la semana del cáncer bucal, del 2 de diciembre al 6 de diciembre aprovechamos de hacer actividades de promoción para prevenir y ayudar a la gente a que conozca la enfermedad, que es una enfermedad sumamente invasiva y haciendo pautas, o sea, teniendo ciertos recaudos y ayudando a la gente a que se haga el autoexamen podemos hacer detección precoz, digamos, y por supuesto salvar muchísimas vidas. Así que aprovechamos y motivamos un poco a la gente estos días. Más o menos, ¿qué es lo que podemos tener en cuenta justamente para hacer este autoexamen? ¿Es un cáncer común? Sí, obviamente, hay muchísimas lesiones que pueden aparecer en la mucosa y nosotros somos como la vía principal, o sea, los odontólogos siempre hacemos observación de la boca, así vengan por un simple control, entonces es importante tanto para la gente como para los profesionales que prestemos atención a ciertas manchas, lesiones, vegetaciones que pueden aparecer, que pueden llegar a meritar una biopsia inmediata o por lo menos hacerle un seguimiento al paciente para detectar a tiempo alguna lesión maligna. Aparte, también es importante, como siempre dicen los odontólogos, que al menos una vez al año hay que ir. Por supuesto, una vez al año hay que hacer una consulta periódica, digamos, en el odontólogo y además insistimos con el tema del autoexamen por lo menos una vez al mes que la gente misma se lo realiza. ¿En cuanto a cómo podemos prevenir el cáncer bucal? Porque la verdad es que no es algo que estaría bueno que también nos dé. Claro. Hay muchas, por supuesto que hay factores de riesgo, pacientes fumadores que consumen mucho alcohol, que son muy sedentarios, entonces hay que tratar de mejorar un poco el estilo de vida, evitar estos hábitos tan nocivos como el síguerriodo y el alcohol, hacer actividad física, comer saludable, por eso trabajamos en conjunto con la Nutri para estimular, digamos, esto en los pacientes. Hidratarse, por supuesto, y algo a tener en cuenta con estos calores que hace y las temperaturas extremas de San Juan, protegerse mucho los labios con protector y si vamos a estar expuestos muchas horas al sol, hacerlo, digamos, cada dos o tres horas, reaplicarlo. Licenciada, en cuanto a lo que es la alimentación, esta claramente es una parte muy importante porque los alimentos pasan justamente por la boca, en cuanto a lo que es alimentos, ¿hay cosas que no se recomiendan por ahí? Bueno, muy buenos días a todos. Sí, en realidad, nosotros antes que nada, como sabemos que por la boca comienza la digestión, la cuidamos mucho y bueno, chequeamos, recomendamos que siempre mantener la higiene bucal, ya que por ahí no hace falta llegar a tener un dolor, un malestar para recién ir al odontólogo, chequear por ahí limpiezas, caries, para precisamente cuidar todas nuestras piezas dentarias. Y de acuerdo a lo que se vaya presentando, ya sean molestias o lesiones, uno se va adaptando de acuerdo a lo que va presentando cada paciente. Y en base a eso son si se eligen alimentos más ácidos, menos ácidos, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta también por ahí, por ejemplo, no sé, para el cuidado de lo que es los dientes, las piezas dentarias. Sí, a ver, llega justamente esta época festiva que tenemos los famosos turrones, la odontóloga, yo creo que todo el mundo debe de tener muchísimas consultas, elegir preferentemente texturas blandas, no dañinas, no cortantes, son principales características a tener en cuenta en el momento de la alimentación, porque a veces decimos, no, no, a ver, no le damos la importancia y desmerecemos, yo siempre le digo, cada parte de nuestro cuerpo es carísima, así que bueno, a cuidarla y consultarla ante cualquier problema.